Él me mintió Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado que quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amabas y no era verdad Él me mintió No me amabas, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, la ropa Las falsas caricias que me estremecieron No me amabas, no me amabas, no me amabas Tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Me sintiendo No me amabas, no me amabas, no me amabas Él me mintió Él me mintió No me amabas, no me amabas, no me amabas Él me mintió 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 Gracias por ver el video.